Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy vengo a hacer un vídeo increíble en el cual toca hablar de la Liga Rumana y también de la temporada 2023-2024. ¿Por qué? Porque esta Liga hace muy poquito se ha dado comienzo a los partidos, ya comenzó la Liga hace poquito y también se han presentado muchas equipaciones que vengo a enseñaros a continuación. Hace nada he hecho un vídeo de la Liga Italiana, de la Liga Escocesa, de la Liga Turca y hoy quería hablar de la Liga Rumana porque nunca antes lo había hecho por gol de Sergio. Vamos al lío, vengo a enseñaros en este caso todas y cada una de las primeras equipaciones y comenzamos por esta local de Botosani para, insisto, la próxima Liga Rumana. Este equipo está con la marca Divas y tiene una equipación que es horrible. ¿Por qué? Porque a Divas únicamente, como siempre digo, quiere al Bayern, al Madrid, al Arsenal, al United, al Celtic, al Ajax y también a la Roma, pero al Botosani no le quieren y le han hecho esta equipación que es Tianwer y que aparte es una porquería. En ella no hay nada, ¿vale? Vemos que al menos han puesto el logotipo nuevo, cosa que destaco, pero en el resto de lugares no hay nada destacable. En el cuello hay un estilo circular con color negro, las tres rayas en negro y luego es cierto que han puesto un gráfico en forma de pico para abajo, pero nada tiene que ver este gráfico con el equipo, ¿vale? Porque este gráfico es un gráfico Tianwer que a Divas también ha dado a muchos otros clubes. Es una equipación de mierda que únicamente es blanca y negra y que no está nada currada. Es cierto que han puesto el logotipo de Avias nuevo, cosa que destaco, y también es cierto que en la parte trasera han puesto la bandera de Rumanía, ¿vale? Esto lo destaco, pero esto no cuesta nada hacerlo, a Divas, así que espero que en un futuro a este equipo le des un trato mucho mejor o que simplemente dejes de patrocinarle, porque si tú no le quieres habrá otra marca que sí que le quiera. Esta del Botosani, la local, y luego pasamos ahora al CFR Klug, ¿vale? Este equipo, el Klug de la Liga Rumana, está con la marca Nike y aquí sucede lo mismo que pasaba con la marca a Divas. Nike únicamente quiere al Atlético, al Barça, al PSG, al Inter, al Chelsea, al Galatasaray, etcétera, etcétera. Pero al glorioso e invencible Klug de la Liga Rumana no le quieren y le han hecho esto, que es Tianwer y que es una porquería. Aparte, este template es un template antiguo. El Atlético, cuando ganó la Liga, utilizó una equipación con este Tianwer, ¿vale? Con este Tianwer de la marca Nike y con este template. Entonces, este template, si fuera al menos el actual, a mí me parecería bien, pero es un template de hace dos o tres años. Es una equipación granate y también una equipación en la cual han puesto dorado. Como bien veis, en las partes laterales hay un lugar muy amplio en dorado. Y esto juraría que estuvo presente en una equipación de Holanda. O sea, yo estoy seguro de haber visto Holanda con una equipación en la cual había este detalle aquí y también aquí. Pero esto lo vi hace tres años, por lo menos. Y esto pasa en la Liga Rumana y pasa en pleno 2023. A mí esta equipación fea no me parece porque es granate, es dorada, también es blanca, pero para nada está currada. Esta del Klug, que está con la marca Nike y que recibe un trato de mierda. Y luego esta equipación que la marca Macron ha hecho al Dinamo Bucaresti, ¿vale? Al Dinamo de Bucarest. Este equipo está con la marca Macron, pero Macron, durante la próxima temporada, he visto que ha hecho muchas equipaciones al estilo Tianguer. Hace poquito, en una liga que he compartido en YouTube, en una liga, creo que la marroquí, he visto a un equipo que también tenía esta misma equipación. Está muy guapa, pero es una equipación Tianguer que hace la marca Macron. Macron hacen diseño Tianguer, marcas como Nike, como Adidas y también Macron está dentro de estas marcas que hacen de vez en cuando diseño Tianguer. Y esta equipación con este equipo no tiene nada que ver. En ella hay color rojo, color blanco. Y a ver, obviamente tiene que ver con este equipo, pero es un diseño que puedes adquirir sin el escudo de este club. En el cuello creo que hay un botón, aunque tampoco se aprecia mucho. Luego hay un gráfico por aquí, en un rojo más claro que el principal. Y luego en la manga se junta el rojo oscuro con el rojo claro y también con el blanco. A mí la equipación me gusta, pero es Tianguer y por tanto deja de apasionarme. Esta del Dinamo de Bucarest y luego esta equipación que la marca Nike le ha hecho al Farul Constanta, ¿vale? Este equipo, el Farul Constanta, está con la marca Nike y no esperéis que tenga un equipación local en condiciones. Porque, insisto, Nike a los equipos rumanos no les quiere. Ni a los rumanos, ni a los escoceses, ni a los que son poco importantes. Mirad qué equipación Tianguer de mierda. En ella hay azul, hay luego un color que yo creo es negro, en esta zona del cuello y también en las mangas, pero la equipación es Tianguer. Se puede adquirir sin escudo y a lo mejor la puedes comprar por 20 euros. Pero ahora, por tener este escudo de este equipo de Rumanía, tendrá un valor de 80 euros. Cuando en realidad vale 20. Es una equipación aburridísima que paso de comentar, porque es una mierda. Luego, el equipo rumano Universitatia Kruj está con la marca Díaz y también tiene una equipación que es muy aburrida. El caso es que a mí esto me gusta más que lo de la marca Nike, porque al menos es un poquito actual, ya que han puesto el logotipo nuevo, ¿vale? Esta equipación es muy similar a esta que ya he compartido anteriormente, pero en ella hay un detalle nuevo y hay un rasgo que no está presente. Lo que hay nuevo es lo siguiente. Si os fijáis en las mangas, hay una línea negra que va de las tres rayas a la zona final de la manga. Están las tres rayas aquí en negro y luego en una nace una línea negra que va de aquí a aquí. Esto es lo más importante y lo que falta en esta equipación, en comparación con esta que he compartido antes, es que ahora en esta equipación no hay ningún tipo de gráfico. Antes había un gráfico en pico, hacia abajo, pero ahora solamente hay blanco. A mí esta equipación no me parece interesante y es la del Universitatia Kruj para la próxima Liga Rumana. Esta y esta. Esta equipación es la misma que mi amigo Víctor utilizó durante la pasada campaña. Mi amigo Víctor jugaba en un equipo de Madrid que vestía así. Te lo juro que tenían una equipación local Granate de Nike y una segunda equipación celeste igual que esta. Y ahora me encuentro con que hay un equipo rumano que tiene esta misma equipación. Esa equipación yo creo que vale por lo menos ocho euros. En cualquier tienda se puede comprar. Es un diseño antiguo, es una equipación base a la que únicamente le han puesto el escudo de este equipo. Y la verdad es que en esa equipación apenas apreciamos ningún detalle interesante. Solamente hay celeste y luego blanco en el logotipo de la marca americana. Insisto, mi amigo Víctor está utilizando hasta hace nada esa equipación de la marca Nike que ahora valdrá 60 pavos, pero que en realidad vale 5 porque es una equipación de Angwear. En este caso para el Voluntari, un equipo que ojalá cambie de marca durante la próxima campaña. Esta no me gusta nada y esta vuelve a ser una porquería. Es igual que esta, pero ahora con color rojo oscuro y también con color rojo claro. En el logotipo de la marca Nike únicamente hay color negro y luego aquí vemos un diseño actual, pero que el Barça y el Atlético están utilizando para entrenar. El Atlético actualmente entrena con esta equipación y ahora me encuentro con que el FCSB de la liga rumana tiene esta equipación para jugar. El Atlético entrena así todos los días y ahora este equipo rumano juega así. O sea, con el mismo diseño con el que entrena el Atlético de Madrid, una equipación que por ser así es una mierda. Súper aburrida, súper poco currada y súper básica. Siguiente, otra equipación de mierda. O sea, ¿por qué en la liga romana no hay nada interesante? Es que la mejor que he visto de momento ha sido la de la marca Macron y mira que la de Macron es Angwear y esta pues es igual que la del Voluntari, pero con color blanco y con color negro. Antes en esta había celeste y blanco, pues ahora en esta hay blanco y negro. Una mierda, o sea, una mierda. Es la del Hermann Stadth, ¿vale? Este equipo tiene un nombre rarísimo que claramente es rumano y que yo no sé pronunciar bien, pero se llama Hermann Stadth y está con la marca Nike de esta manera tan cutre. Ahora llega una equipación en la cual hay algo currado, porque este equipo, el Otelul, ha sido un equipo que se ha hecho su propia equipación. A este equipo se le ha hecho la marca Nike, a este equipo se le ha hecho la marca Nike, a este se le ha hecho la marca Díaz, pero ahora el Otelul me encuentro con que se ha hecho su propia equipación y la ha hecho con una marca propia. La marca que vemos en esta zona central es una marca propia, es una marca creada por el propio equipo y bueno, obviamente han hecho la que de momento es la mejor equipación de la liga rumana, porque es la mejor que he visto hasta el día de hoy. O sea, hasta el momento no he visto mejor equipación que esta. Vemos que hay blanco como color principal y ya que en el escudo de este equipo hay blanco, azul y rojo, en la equipación también hay azul, blanco y rojo. Vemos el color blanco como color mayoritario y luego lo más importante es que hay dos rayas en azul y una en rojo. Hay una en azul oscuro que está presente en la zona del escudo y luego otra en un azul algo más clarito que está presente en la zona derecha. Y en la raya central vemos únicamente color rojo, pero únicamente no. Y Sergio, ¿por qué no? Porque si os fijáis veréis que hay un gráfico muy interesante. No sé lo que representa, pero sé que en cada raya hay un gráfico idéntico. En la raya azul hay un gráfico, en la roja hay un gráfico idéntico al del azul y luego en la azul oscura, aunque cuesta un poquito más verlo, también hay un gráfico. En la zona superior vemos un cuello normalito con una frase aquí que a mí me parece que aporta obviamente a la equipación. Y luego en las mangas hay blanco, una raya muy amplia en rojo y una algo más fina en azul. El final de las mangas en azul. Y esa equipación es de momento la mejor de esta liga. Se la ha hecho el propio equipo, se la ha hecho el Otelul para ellos mismos. Para ellos mismos, qué locura. Siguiente, vamos ahora a otro equipo de la marca Macron y pasamos en ese caso al Petrolul. El Petrolul de Rumanía tiene una equipación bastante rumana porque en ella hay color amarillo y también color azul. Y sobre todo hay un diseño hecho por la marca Macron. A mí esa equipación, sinceramente, me gusta bastante. En el cuello me encuentro con que hay un pico en azul, luego hay amarillo y dos rayas muy finas en azul. Esto en el cuello, en las mangas hay azul en el final y hay un gráfico de amarillo y de azul que aparte de estar en las mangas también está en la equipación. Pero en la camiseta ese gráfico está en amarillo oscuro y también en amarillo clarito. Pero en las mangas se tiñe de azul oscuro y se conserva el amarillo. Amarillo y azul y aquí amarillo claro y amarillo oscuro. El gráfico me encanta y la equipación me gusta por su cuello en el cual hay un pico en azul. Está bien, está por la marca Macron y es del Petrolul para la próxima liga rumana. Siguiente, una equipación de un equipo rumano que no recibe ningún trato positivo por parte de la marca Nike como ya era costumbre. No hay ningún equipo en esta liga que tenga una equipación decente hecha por la marca americana. Y ahora me encuentro con que el Poli Lassi de la liga rumana tiene esta equipación, la cual es Tiamwer y la cual es un auténtico tostón. El escudo en la zona izquierda, luego vemos el logotipo de la marca Nike en negro con el borde en blanco y ahí en equipación rayas verticales en azul y en blanco. La equipación obviamente no es fea, pero es una equipación Tiamwer que vale 20 euros y que ahora valdrá 80. No me gusta nada este trabajo porque básicamente no es ningún tipo de trabajo. Aquí no han trabajado nada y simplemente han cogido una equipación Tiamwer, le han puesto el escudo de este equipo y se lo han dado ahora al Poli Lassi. Pero este equipo obviamente de cara a la próxima campaña debería cambiar de equipación y sobre todo de marca porque Nike no le quiere en absoluto. Después pasamos al primer equipo de la liga que aprecio con la marca Kappa. Kappa patrocina al Rapid de Bucarest, un equipo que tiene una equipación bastante curiosa. A mí lo que más me gusta es que en ella hay un color granate y también mucho color blanco. Hay blanco en el cuello, que es un cuello circular y que luego parece tener un estilo Polo aquí y aquí, pero ya os confirmo que este cuello no es un cuello en estilo Polo. Parece tipo Polo, pero esto no sobresale a la equipación. Es un detalle en blanco que no es estilo Polo. Esto lo destaco, luego hay blanco por aquí y blanco por aquí y hay blanco de una manera muy curiosa ya que en la equipación hay rayas verticales en blanco que presentan un degradado. Es decir, aquí están en blanco puro y luego ya en la zona superior parece que se aclaran y que desaparecen. Así que esto pasa dos veces en la zona principal de la equipación, aquí y aquí y luego una vez en esta manga y otra vez en esta otra. Las mangas en blanco, con el final en granate también y en blanco y luego la zona inferior de la equipación está únicamente en blanco. Me gusta esto, la verdad, porque es mucho mejor en comparación con esto y con esto y también me vuelvo a enfadar ahora que aprecio que hay otro equipo patrocinado por Adidas que tiene una equipación de mierda. Pasamos al Sefsi SF Giorgi, ¿vale? Este equipo rumano, el cual creo haber pronunciado bien, tiene una equipación de Adidas que lo peor de todo es que ni siquiera tiene el logotipo nuevo. Esta era un tostón, pero al menos tenía el logotipo nuevo, tío. Pues ahora, esta equipación de este equipo rumano tiene un logotipo antiguo y esta equipación también vale 10 euros y ahora valdrá 60, 70 e incluso 80. Es rojiblanca, pero por mucho que sea rojiblanca me parece una mierda. Rojo en el cuello, rojo en las mangas y luego rayas verticales en blanco y en rojo. Y yo juraría que hay un equipo de la Kings League que durante la pasada temporada, durante el pasado split, utilizó esta equipación y ahora la tiene un equipo rumano. Es que es un auténtico desastre. Siguiente. Esta equipación merece mucho la pena, tío. Adidas había hecho cosas de mierda, pero ahora nos encontramos con que el U-Grayova 1948 tiene esa equipación que en comparación con el resto está bastante guapa. Tampoco es una equipación de gama alta, porque las gamas altas solamente las tiene el Madrid, el Bayern, el United y el Arsenal, pero el tronco está de locos. En ella hay un estilo polo en el cuello, hay un cuello estilo polo y también hay un logotipo que es el nuevo. Y a mí esa equipación, aunque es muy simple, me encanta. Y la imagen está chulísima. Está hecha en un puente en el cual hay candados de amor y luego, obviamente, lo más importante para mí es la camiseta. En ella hay un estilo polo en el cuello, hay un cuello en estilo polo con mucho blanco y también hay mucho blanco en las tres rayas, en los costados e incluso en la parte inferior. Luego hay un gráfico que nada tiene que ver con este equipo, porque este equipo no se asocia con este gráfico, ya que es un gráfico Tanguer, pero tío, la equipación está bastante bien y a mí me encanta por el cuello en estilo polo. Esta del Krayova 1948, que es la mejor que ha hecho la marca Tibias en esta liga rumana y esta que la marca Puma le ha hecho al Universitatea Krayova. Este equipo es de la misma ciudad que la anterior y en este caso tiene una marca también alemana que en este caso es la marca Puma. Una marca que ha hecho una equipación Tanguer que a mí no me gusta nada. Han puesto mucho azul en las mangas, únicamente hay azul en las mangas, un cuello redondo en azul y luego hay un gráfico en blanco, en azul oscuro y en azul celeste, pero este gráfico creo que con este equipo no tiene nada que ver. La equipación, aún así, tampoco me parece fea. Este Tanguer, pero al menos han puesto un gráfico respetando la identidad de este equipo, respetando el blanco, el azul oscuro y también incluso el azul celeste. La acepto, está del Universitatea Krayova y sobre todo acepto esta última equipación que ha hecho la marca Saler para el Arad, ¿vale? El Uta Arad de la Liga Rumana tiene esta equipación que a mí me encanta. En ella hay un cuello en pico, al igual que vimos hace tiempo en esta equipación y lo que más me gusta es que me encuentro con una marca que yo no conocía. Esta marca para mí hasta el día de hoy era desconocida, pero ahora me encuentro con que patrocinan a un equipo rumano y han hecho un trabajo bastante decente. Hay un gráfico en rojo oscuro y en rojo clarito y a mí esto me parece lo mejor de la equipación. Me encanta el cuello, me encanta que hayan puesto rojo oscuro aquí y luego rojo clarito aquí y sobre todo me encanta ver un gráfico que no sé lo que representa, pero que se ha presente en esa equipación y que por tanto me gusta mucho. Esta es la última del vídeo y bueno, chavales, esto es todo lo que se ha presentado de cara a la Liga Rumana y de cara a la próxima temporada. En general, en esta Liga no hay mucha equipación decente. La única decente es esta, esta, esta y esta, ¿vale? Porque el resto son Tianwer y el resto para nada están curradas. Espero que en un futuro esta Liga mejore y que tenga sobre todo mejores equipaciones que la campaña actual. Esta es Tianwer, esta es Tianwer, esta es Tianwer y es que hay mucho diseño Tianwer. Demasiado, tío. Espero que el vídeo os haya encantado, dadle amor, elegid una equipación, decidme cuál os gusta más en los comentarios y también seguirme para que pronto seamos 16.000 personas en YouTube porque estamos a nada de ser 15.000 personas en goles de Sergio. Qué locura, chavales. Pronto más vídeos y pronto más equipaciones. Se os quiere mazo. Hasta mañana. Chao.